Willy, querido, nos metemos en la economía. Bueno, vamos a hablar, Eduardo, de lo que fue un día muy, muy tenso en los mercados, con de vuelta el título principal que se va para el dólar contado con liqui. Recordemos que es aquellas operaciones que se hacen en la bolsa con la acreditación de los dólares en el exterior, en cuentas en el exterior, pero llamó la atención la suba a casi 300 pesos de esta alternativa que existe para operar la moneda norteamericana en la bolsa. Un día de mucha tensión, con el dólar libre moviéndose poco, pero al alza, al fin, a 257. Y el riesgo de país nuevamente oscilando alrededor de los 2.700 puntos. Ligera mejora. La realidad, Eduardo, es que fue una jornada bastante tensa. Las declaraciones de Silvina Batakis no ayudaron para nada. Al contrario, te diría, generando nerviosismo, sobre todo acerca de la sostenibilidad del tipo de cambio oficial, del dólar oficial, porque incluso las medidas mismas del Banco Central, cuando toma medidas relacionadas con, por ejemplo, el acceso a las operaciones en cuotas en los free shop, refleja, como venían diciendo ustedes recién en la entrevista con María Eugenia Vidal, que la verdad que ya está buscando centavos de dólar para, digamos, para limitar las pérdidas. Que de hecho, hoy el Banco Central sacrificó 80 millones de dólares en el mercado para contener la suba en el tipo de cambio oficial. Pero si te parece, Eduardo, escuchamos las declaraciones de Batakis, que generaron preocupación, por ejemplo, relacionada con su ministro de Economía preferido de la historia. Él estuvo hablando conmigo en cuál sería mi propuesta para trabajar de acá a futuro, y él hizo esa evaluación de cuáles son las alternativas, por supuesto, que estamos presentando para trabajar con la economía. Lo primero que hablé con Cristina me llamó para felicitarme. Sí, la verdad que ya no recuerdo. Son tres días de locos, así que la verdad que tampoco recuerdo. Es una falta de respeto, la verdad que es una falta de respeto, porque el fútbol tiene que ser también ese deporte que nos une a todos, así que la verdad que me parece una falta de respeto. No lo vi. Bueno, Helvar, su ídolo. Sí, que también es el ídolo de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro, siempre habló bien de Helvar. Un par de veces habló bien de José Berger, pero tenemos una placa, si querés, para explicar al público quién es José, o quién fue José Berger, es el ideólogo del control de precios y congelamientos. Inicialmente fue miembro del Partido Comunista y luego recaló en el Partido Justicialista ministro de Cámpora y Perón, impulsó exportaciones incluso en su gestión de autos a Cuba, que Fidel Castro nunca terminó pagando. Nunca pagó. Nos debe Cuba, a nosotros cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares, incluso todavía en Cuba, dado que tampoco es una economía muy desarrollada. Se ven algunos autos de fabricación argentina que eran de empresas norteamericanas en ese momento, a las cuales Argentina, digamos, se fabricaban acá a la Argentina y a su vez Argentina las exportaba a Cuba. Y, en definitiva, fue el que creó las condiciones con esos congelamientos, atraso de precios, tarifas, atrasos en el dólar, para el famoso Rodrigazo en 1975. Este fue José Bergelba, que paradójicamente murió en Estados Unidos, no murió en Cuba, precisamente, murió en los Estados Unidos. Eduardo, entonces, el ministro preferido de la actual titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis. Después vamos a escuchar a Guado de Pedro, ¿no? Dale. Lo que hubo hoy con los empresarios, me parece que es importante. Sí, 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 una importante presentación ante empresarios. Hubo después, siempre, o por lo general, Eduardo Eurnequian hace un cierre, ¿no?, con unas pequeñas palabras. Y hubo algunas palabras elogiosas para con Guado de Pedro. Después lo vamos a contar, ¿eh? El ministro realmente nos ha dado una gran satisfacción conocerlo, su pensamiento, su actitud. Después le cuento lo que dijo Eduardo Eurnequian. Bueno, muy bien. ¿Sigue hablando Máximo todavía, o ya terminó? Sí, está hablando, no.